La pasada semana la ministra de Sanidad anunciaba que van a financiar un fármaco para que la gente deje de fumar y de ese tema vamos a hablar a continuación con Graciliano Estrada, es el responsable del servicio de neumología del hospital general de Segovia y también el presidente de la sociedad castellano-leonesa Cantabra de patologías respiratorias. Buenas noches. Lo primero comentaba la ministra la pasada semana que van a financiar este fármaco, la varenicilina, ¿cómo se realiza o cómo se llevaría a cabo este tratamiento? Bueno, para los neumólogos es lo primero una buena noticia porque el tabaquismo está considerado una enfermedad y por lo tanto que se financie el tratamiento creemos que será muy importante para los pacientes. La varenicilina, que es el fármaco que ha anunciado el ministerio que va a financiar, es un tratamiento conocido por los neumólogos porque ya lo estábamos utilizando y se ha demostrado que es eficaz para ayudar a dejar a fumar a los pacientes. Los tratamientos en Segovia, creo que hay un dato que es casi el 50% de los pacientes que se someten a algún tratamiento, pues son casos de éxito, ¿no? Superan esa adición. Aproximadamente. En general, la tasa de éxito también depende mucho de la voluntad que tenga el paciente, pero indudablemente está científicamente demostrado que la varenicilina u otros fármacos junto con la terapia sustitutiva, es decir, los conocidos parches y chicles, ayudan a dejar de fumar clarísimamente y eso está demostrado desde hace muchos años. ¿Cuál es un poco la labor que realizan los médicos en este tema? Porque creo que son más de 6.000 personas son las que trabajan anualmente los médicos aquí en Segovia. Claro, bueno, nosotros en principio habitualmente suelen ser pacientes remitidos desde la atención primaria. A veces son pacientes que han estado hospitalizados por otras causas, fundamentalmente enfermedades cardíacas asociadas y que, bueno, pues entran por otra vía diferente a la atención primaria. Pero en definitiva, todo aquel paciente que lo desea, pues intentamos ayudarle a dejar de fumar con el apoyo de los tratamientos que están en nuestra mano. Bueno, efectivamente, el grueso de los pacientes aquí se hace en atención primaria, es lo habitual en el Sistema Nacional de Salud habitualmente, aunque en neumología, en Castilla y León, en Cantabria, tiene también unidades de tabaquismo en atención hospitalaria. No sé si hace falta concienciar más todavía la sociedad de la necesidad de estos tratamientos o un poco cuál es la labor también que realicéis desde esa sociedad. Yo creo que desde Socalpar, desde la fundación nuestra, que es como así se denomina, lo que estamos intentando dar el mensaje, lo primero es que no hay que empezar. Y hay datos preocupantes que hacen pensar que, bueno, no que hacen pensar, que está constatado por la Sociedad Española de la Neumología, que hay un aumento y un repunte de la tasa global de tabaquismo en nuestro país, cosa que no pasa en ningún país prácticamente desarrollado de la OCDE, y que sobre todo en los adolescentes es donde más está repuntando. Por lo tanto, ahí es donde hay que incidir, yo creo, e intentar, bueno, pues primero que no se comience. Y luego, pues lógicamente, aquellos que ya están fumando, intentar convencerles de la importancia que es o que tiene dejar de fumar para evitar enfermedades claramente asociadas al tabaco, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de pulmón o el empeoramiento de enfermedades ya existentes, como puede ser el asma u otras enfermedades más raras. Comentaba que cada vez empieza la gente más joven a fumar, pero es verdad también que el número de tabaco que se vende también en los estancos cada vez va reduciéndose, aunque imagino que también hay otras alternativas. Bueno, está ocurriendo, lógicamente, que existen otras alternativas al tabaquismo. La Sociedad Española de Neumología y nuestra sociedad científica ya ha dicho que las alternativas al tabaco, bueno, pues todos los vapeadores y todo esto, es nocivo para la salud. Es cierto que no hay todavía estudios a largo plazo, porque lógicamente no ha pasado tiempo y no hay tanto conocimiento de las repercusiones sobre la salud que van a tener estas nuevas maneras de fumar. Pero ya científicos y estudiosos del tema nos han dicho que tiene repercusiones negativas. La formación también se antoja clave siempre para cualquier tema y bueno, durante este mes el Colegio de Médicos pues está realizando un monográfico sobre el cáncer de pulmón. Sí, efectivamente, un monográfico, un curso que se ha organizado desde la Fundación del Colegio de Médicos y que lo que hemos pretendido, los que participamos en él, es acercar un poco la enfermedad a todos los profesionales y a todos los implicados en el diagnóstico, en el tratamiento y lógicamente todo el abanico de posibilidades terapéuticas, diagnósticas que tiene la enfermedad. Son cuatro días, van a ser cuatro jornadas, hemos hecho a dos y donde vamos a participar o estamos participando todos los profesionales que intervenimos en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad desde el inicio hasta el final. Y bueno, pues a nosotros nos parece que es muy interesante porque se han producido importantes avances. Avances en el diagnóstico, fundamentalmente la aparición de técnicas como la ecobroncoscopia y otras técnicas como el PEC-TAC, que aunque ya lleva dos años ya tenemos mucho mejor conocimiento y luego, por supuesto, los tratamientos, fundamentalmente la inmunoterapia, aunque también la mejora en otro tipo de terapias ya conocidas e incluso hasta en los cuidados paliativos al final. La próxima semana también se celebrará otra de estas jornadas en las que se hablará del tratamiento quimioterápico. Quizá la quimioterapia también es una palabra que un poco asusta a cualquier paciente. Bueno, efectivamente siempre se ha asociado a efectos secundarios, pero bueno, sabemos que ha habido una importante mejora en lo que es la quimioterapia habitual y en los nuevos tratamientos se han disminuido de forma importante los efectos secundarios. En el caso del cáncer de pulmón, lo que llamamos la inmunoterapia, está produciendo unos resultados absolutamente inesperados y lógicamente para nosotros es esperanzadores que, bueno, pues hace pensar que vaya a mejorar el pronóstico de los enfermos. Pues ojalá que así sea y siga avanzando también la investigación que será, sin lugar a dudas, buena noticia para todos los ciudadanos. Racilia Nuestra, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena también por el trabajo ardo que realizáis en este sentido. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.